Bruno Arugetti, el Lokomotiv Moscú le ganó como visitante en el Olímpico 1-0 al Bayern Múnich el autor del gol, Charlatchev les repito, Charlatchev 1-0 para el Lokomotiv Moscú como visitante ante el Bayern Múnich un Bayern Múnich que seguramente va a quedar eliminado en esta Copa UEFA, que quedó eliminado en la Copa Alemana pero que sigue intratable en la Bundesliga un penal que pide clima, no se lo dieron por supuesto